El día de hoy, en solidaridad con nuestros compañeros en huelga de hambre, frente a un gobierno indolente, frente a una corte constitucional inhumana, hoy hemos tomado la decisión de apoyar desde afuera la huelga de hambre. Nuestros compañeros se encuentran ya en el estado de salud precario y por ello necesitamos decir a estas medidas extremas que el gobierno nacional nos exige para que de una vez la corte constitucional diga, explique por lo menos al pueblo ecuatoriano con sinceridad, con verdad y nos diga por qué es que nuestra ley es inconstitucional. Ha hecho silencio en el foro, solamente nos han dicho no hay presupuesto, que es un tema ya viejísimo, un cliché que se viene repitiendo miles y miles de años. Para armas en el país sí existe dinero, pero resulta que para educación y salud no hay dinero. Entonces, esa es la contundencia con la cual nosotros hemos hecho la defensa de nuestra ley en la corte constitucional. Hoy planteamos un desangramiento, así como se va el dinero del país a chorros, así como se vive nuestra sangre en esta alfombra, así se está siguiendo el dinero en el país. Y también se está yendo la esperanza del pueblo ecuatoriano, de los jóvenes y niños, por tener educación de calidad. Hoy día lo haremos seis compañeros, el desangramiento, mañana habrá seguramente un encadenamiento, toma de vías, eso ya iremos bien en el camino. Pero las medidas de presión tienen que ir sumando, porque efectivamente no hay un pronunciamiento de la corte que diga, esta boca es mía. Entonces, las medidas se irán subiendo, no se descarta la huelga nacional, pero eso tendría que ver el tema del compañero, perdón, de la corte constitucional.